Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos, hoy es domingo 7 de julio del año 2024. 7 de julio del año 2024, domingo Día del Señor para todos los católicos del país. Arrancamos Voces del Senado siempre aquí en la Radio Nacional de Colombia en sus 68 estaciones en toda la geografía nacional. Nuestra invitación inicial es para que usted conozca para que ingrese a la APP Mi Senado y sepa quiénes somos, qué hacemos, por qué trabajamos, cuál es el espíritu que mueve al Senado de la República. También queremos que haga parte de las visitas guiadas para que conozca el lugar donde nacen las leyes en el Senado de la República. Bienvenidos todos, vamos a presentar inmediatamente las noticias en Voces del Senado. Robinson Castillo-Charris es el jefe de información y prensa del Senado de la República. Habló con el congresista Jairo Castellanos. Nos cuenta sobre su vida, sobre la política, sobre su familia, sobre sus sentimientos. Robinson. Hoy con un gran invitado, el senador Jairo Castellanos. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias, hombre, un placer estar aquí. ¿Nace usted en Toledo, Norte de Santander? Sí, señor, nazco en Toledo, Norte de Santander, un 5 de mayo de 1978. Senador, alguien que no conozca esta región de Norte de Santander, ¿cómo es Toledo? Toledo es un municipio que queda en el sur del departamento, es la colita del Norte de Santander, que limita ya con Venezuela, Cubarada, Arauca. Arranca en el páramo del Tamá y se va escurriendo hasta el pie de Monte Llanero, en un corregimiento que se llama Gibraltar, que hace frontera con Venezuela, Cubarada y Arauca. O sea, que tienen como mucha influencia de la zona llanera. Sí, es la puerta al llano por la vía de la soberanía, una de las arterias que comunica a los llanos orientales con el interior del país. Exactamente. ¿Cuál es el recuerdo más nítido que tiene de su infancia allí en Toledo? Yo nazco en medio de una familia muy humilde. Mi padre era carpintero, mi madre era la auxiliar de odontología del pueblo y mi abuela era una maestra de escuela. En ese hogar me formé, en ese hogar crecí, feliz, una infancia totalmente despreocupada, con muchas limitaciones tal vez materiales, pero con un amor y un cariño desbordante que siempre me arropó en esa etapa muy bonita de mi vida. De esos consejos que los padres, por supuesto, siempre le dan a uno para señalarle el camino de la vida, ¿cuál le marcó más lo que le decía su papá o su mamá? En la vida pública y en la vida política siempre tuve la iluminación de mi papá. Mi papá era un líder liberal, ese pueblo es demasiado conservado. En ese tiempo los liberales sacaban 250 votos y mi papá era uno de esos liberales jóvenes inquietos que siempre enalboraron la bandera del liberalismo galanista de Raca Mandaca y yo era quien me encomendaban la tarea de pegar los afiches desde, tengo memoria, desde Belisario Betancur. Mi madre preparaba un almidón de yuca y nosotros con algunos hijos de esos pocos liberales salíamos en las noches a pegar los afiches en los diferentes postas del pueblo en la etapa de campaña electoral. ¿Y ese liderazgo lo traslada al bachillerato, por ejemplo? Sí, sí, siempre fui el líder del colegio, metido en todos los procesos, en todas las protestas. Tuve la oportunidad de ser el representante de los alumnos ante el consejo directivo del colegio, luego fui el representante de los alumnos en la mesa departamental, luego formamos un movimiento juvenil porque como las dicotomías de la vida, cuando quisimos aspirar como un movimiento joven, los viejos del partido liberal no nos dieron la oportunidad y el sacerdote del pueblo nos consiguió un aval en Cúcuta y logramos por primera vez en ese momento un movimiento juvenil liderado por quienes hablan lograr una curuna en el consejo municipal y logramos a partir de ahí consolidar una fuerza política importante en ese municipio. ¿Tuvieron un sacerdote político? Sí, él fue nuestro mentor, la verdad el padre Maximiliano Cruces. Entonces nosotros arrancamos en una campaña como de crítica a la clase política tradicional del pueblo y nos juntó a quienes estábamos en ese trasegar de la crítica y de la burla un poco y nos sentó y nos dijo, venga, a los políticos no se les burla, a los políticos se enfrentan, se les pelea el poder y nos puso a leer un poco, nos ayudó buscándonos el aval, nos prestó su casa cural para las primeras reuniones políticas y de ahí fuimos consolidando un movimiento que se llamó en ese momento Jóvenes con Decisión y logramos esa curul en el consejo y luego ya vienen otros procesos, hicimos parte de una lista de la asamblea, quedamos de segundos, luego tuve la oportunidad de asistir seis meses a la asamblea, luego ya me lanzó a la alcaldía y logramos el objetivo. De su forma de ser senador, ¿qué le gustaría modificar o cambiar? Usted es ser un poco más estricto, siento que soy demasiado humano, nos cuesta decir que no, que siempre quisiera uno ayudar a todo el mundo, siempre uno, la preocupación de cuando se viene de tan abajo, se tiene esa sensibilidad de querer darle la mano a la gente, de brindarle una oportunidad, de buscar la posibilidad de que todo el mundo tenga algún espacio para construir sus sueños. Eso tal vez me gustaría ser un poco más fuerte en eso y entender que cada quien también tiene que elaborarse su destino y que definitivamente uno no puede cargar con tanto peso de mucha gente. ¿Cree en la suerte? Yo no creo en la suerte, yo creo que la suerte es tal vez la fortuna de los mediocres, yo creo en el trabajo, creo en la disciplina, creo que el éxito es la suma de pequeños triunfos, de pequeños esfuerzos, de trabajar todos los días buscando un objetivo, a veces a la gente se le presentan oportunidades, yo he tenido la valentía de enfrentarme, de siempre ponerle la cara y el pecho al tarjetón, no me ha arrugado. ¿El senador no quiso ser futbolista como su hermano? Sí, lo intentamos, nosotros somos tres hermanos, yo soy el mayor, yo lo intenté, fui selección norte en el año 95, pero en ese momento el Cúcuta Deportivo pasaba por una crisis muy difícil, a los jugadores no se les pagaba, se les pagaban unas cifras muy irrisorias, yo era volante de marca o en ese tiempo había una moda que se jugaba con libero y doble stopper, yo jugaba de libero, o era último hombre, o era cabeza de área, volante de marca, no era muy dúctil con la pelota, pero era un jugador aguerrido, fuerte, recio, mi hermano quien fue también oficial de la policía, debutó en el fútbol profesional colombiano en la B, Miguel Armando Castellanos, y luego Leandro que ya en los inicios le tocó una época muy difícil en el Cúcuta, y también trasegó por varios equipos de la B con muchas dificultades, y ya vuelve al Cúcuta en una época de bonanza, en una época diferente, y el Cúcuta lo arropa y vive una etapa muy bonita y logra consolidar una carrera bastante importante para él, como para la familia y el pueblo, Leandro es un referente del fútbol norte santandereano, ganó siete copas, siete títulos con Santa Fe, más el título con el Cúcuta, protagonistas en la Copa Libertadores, la etapa más bonita del Cúcuta Deportivo, él puso su nombre ahí. Él era el portero, ¿alguna vez le anotó gol a su hermano? No, no, yo era, ellos con mi hermano son muy contemporáneos, muy amigos, siempre Leandro, desde muy pequeño. Pero en partidos ahí, de ahí. En partidos de recocha y de eso, nunca juega, nunca tapa, él cuando es partidos de recocha siempre juega de central y lo hace muy bien, pero no, él casi, ya ahora, dedicado a otras lidias políticas, es mucho menos, pero yo creo que Leandro nos dio un ejemplo también a todos los jóvenes que se podía también luchar por un sueño. Senador Jairo Castellanos, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y a todo este equipo maravilloso que hace posible este bonito programa. Al aire, Voces del Senado Están escuchando Voces del Senado Conozca en Voces del Senado las reacciones frente a la elección del nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos. Hablamos con los senadores Ariel Ávila y con Iván Cepeda Castro. La noticia aquí en Voces del Senado con Geraldín Ávila. El gabinete del presidente Gustavo Petro ha sufrido un remesón ministerial en esta semana que termina. Diferentes ministerios tuvieron cambios, entre estos el Ministerio del Interior, en donde fue nombrado como nuevo ministro Juan Fernando Cristo, quien será clave para negociar las reformas y proyectos del gobierno en el Congreso para la siguiente legislatura que inicia este 20 de julio. Este cambio sin duda ha generado diferentes reacciones, por eso hoy en Voces del Senado escucharemos al senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, y al senador Iván Cepeda. Sobre el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior y de sus prioridades, entre eso la reforma de la educación, la reforma, ha dicho, la reforma laboral, una nueva reforma a la salud y lo que se llama la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces vamos por pedazos. Lo primero es que la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es una idea mala, es una idea que desde el punto de vista mío es peligrosa, pero además en tiempos es bastante inviable. Es peligrosa porque hoy en día, con la polarización que tiene Colombia, una Asamblea Nacional Constituyente fácilmente nos puede devolver a la Constitución de 1886 y podemos perder derechos, incluso que se hayan ganado en la Constitución de 1991. Cuando uno hace una Asamblea Nacional Constituyente es como abrir una caja de Pandora, es como abrir una sorpresa y usted no sabe qué se va a encontrar ahí, porque todo comienza a ser debatido. Y hoy como está el país con unos sectores tan retardatarios que están creciendo, eso es innegable, incluso derechos de las mujeres o de minoría sexual vamos a retroceder. Entonces es mala idea, pero además por tiempos es difícil porque tiene que aprobarse en el Congreso el proyecto de ley, después la Corte Constitucional lo revisa, después se convoca a la gente, después a elegir los asambleístas. Es un proceso por lo menos de dos años, en el mejor de los casos eso estaría en el 2026. Entonces me parece por eso una mala idea. Sin embargo, habiendo dicho esto, lo cierto es que si se mantiene el hilo constitucional, es decir, de que el presidente, el gobierno presenta un proyecto de ley y eso va al Congreso, el Congreso discute, pues está bien, digamos, ahí no se está violando ninguna Constitución ni nada y que sean los congresistas y después la Corte Constitucional lo que decida. Y lo segundo, frente al nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro, yo siento que el presidente en este cambio ministerial como lo va llevando está apostando a unas dos cosas, ministros muy técnicos, el caso de Constanza en el Ministerio de Transporte, el caso de la señora Carvajalino en la agricultura, de gente muy leal a él, que eso es una característica en su gabinete, pero además de ser una gente muy leal, es una gente técnica. Y luego una gente que además de esa lealtad es una gente que le abre, que el único es Juan Fernando Cristo, el espectro político y que intenta recomponer lo que ha sido o lo que ha pasado en los últimos tiempos en el Congreso. Sin embargo, lo bien o lo mal que le vaya a Juan Fernando Cristo no va a depender como tal de su capacidad, que creo que la tiene, ya fue ministro del Interior en la época Santos, sino va a depender que el gobierno les dé las herramientas. Si él se convierte en el verdadero jefe del gabinete y demás, esto puede andar, si no, no va a poder. Por su parte, esto afirmó el senador Iván Cepeda. Me alegra la designación del doctor Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior y creo que abre la posibilidad de materializar un acuerdo nacional, bien sea a través de un proceso de concertación que finalice en una asamblea nacional constituyente o de otra figura política, pero lo fundamental es que se abra un diálogo sobre los asuntos nacionales y sobre todo que ese diálogo concluya en soluciones que tengan un consenso nacional y que permita que sea cual sea la figura política que se adopte para refrendar o para validar esas iniciativas, pues cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y también que incluya los diálogos que se están haciendo y los acuerdos con los grupos armados. Geraldina Avila, Voces del Senado. Avanzamos en la Radio Nacional de Colombia. Buenos días para todos en la geografía nacional. Buenos días en el norte, en el sur, oriente y occidente. Con el fin de habilitar más plazas para el mercado laboral e ello para las personas en condición de discapacidad, se encuentra a punto de ser ley la medida que modifica el régimen general de carrera administrativa. ¿En qué consiste? ¿Para quiénes va dirigido? ¿Cuál es el beneficio real? Alexander Arisa informa. Pepe Ollentes a punto de ser ley se encuentra la iniciativa que busca la reserva de plazas para personas en condición de discapacidad, es decir, que la medida modifica el régimen general de carrera administrativa, estableciendo medidas afirmativas para la provisión de empleos para personas con discapacidad al interior de las plantas de personal de las diferentes instituciones y entidades públicas. La autora de la norma la liberal Laura Fortich manifestó con agrado el respaldo del Congreso por el trámite de esta ley. De un proyecto de ley de nuestra autoría donde se busca la reserva de plazas para personas con discapacidad en la carrera administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos quitando barreras frente al tema laboral de personas con discapacidad. Van a tener la oportunidad de concursar entre ellos con un porcentaje del 7% de reserva de plazas en los concursos del sistema de carrera administrativa donde se reservan los cupos para ellos y que concursen entre ellos. La senadora liberal Laura Fortich habló además de las otras iniciativas que se encuentra adelantando en favor de las personas en condición de discapacidad. Hemos trabajado también en el ámbito que tiene que ver con el emprendimiento un proyecto de ley que ya va en primer debate en la Cámara de Representantes va a seguir su curso en el siguiente periodo que esperamos que también como este logre ser ley de la República y también tenemos un acto legislativo que tiene que ver con lo que es el tema de la participación política de personas con discapacidad con el propósito de que haya una curula especial para personas con discapacidad en la Cámara de Representantes. Entonces aquí estamos trabajando en el ámbito laboral el ámbito de emprendimiento el ámbito de participación política y bueno y venimos en elaboración de diferentes iniciativas y a la vez logramos algo importante y que fue la creación de la Comisión de Inclusión y Participación de Personas con Discapacidad y sus asistentes personales con el propósito de que hagamos seguimiento a todas las iniciativas del Congreso para que siempre estén en el radar legislativo las personas con discapacidad. Alexander Arisa Voces del Senado ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo descarga la app Mi Senado desde Android o iOS regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Aquí estamos en la Radio Nacional de Colombia Feliz Despertar Feliz Jornada Dominical para los colombianos en nuestro país y también para todos aquellos que están en cualquier punto del planeta. Robinson Castillo Charriz Jefe de Información y Prensa Acaba de hablar con la senadora del Centro Democrático Jenny Rosso Integrante de la Comisión Quinta que nos hablará de la política de su vida del liderazgo de lo que significa ser mujer y llegar al Congreso de la República su presente y también aspiraciones Robinson con la senadora Jenny Rosso Hoy con una gran invitada la senadora Jenny Rosso Senadora bienvenida Saludo muy especial a todos ustedes gracias por la invitación Senadora nace usted en Mosquera ¿cierto? Sí, yo soy orgullosamente Mosqueruna de una tierra hermosa una tierra muy próspera Raíces entiendo del departamento de Boyacá Sí mi papá es de Saboyá y mi mamá es de Chiquinquirá y yo pues Mosqueruna y la única senadora que tiene Cundinamarca Senadora para quienes poco conocen de los municipios de Cundinamarca a una persona que quiera conocer Mosquera háblenos de ese municipio Bueno Mosquera es un municipio con vocación agroindustrial nosotros tenemos importantes cultivos allá donde está la papa las hortalizas y también tenemos varios parques industriales entonces somos también una pues damos también mucho empleo para los bogotanos Oiga senadora ¿cuál es su recuerdo más nítido de su infancia en Mosquera? Mi recuerdo más nítido es el montar a caballo yo monto a caballo Oiga y su paso por la primaria senadora ¿qué tal fue? ¿fue buena estudiante? ¿fue regular? Muy buena estudiante siempre he sido y también líder desde pequeña yo fui personera desde quinto de primaria allá estudié en el colegio Campestre Santa Teresita y allá fui personera luego pasé a estudiar en Cota yo me gradué en Cota y también fui vocera personera entonces siempre he sido muy buena estudiante ¿y algún profesor ya sea en la primaria o el bachillerato que la haya marcado? Sí en el bachillerato que además es mi padrino de confirmación Leonardo pero además todos porque siempre fui muy consentida en los dos colegios donde estuve ¿y alguna materia que le dio especialmente duro? Física Física era la que me daba duro pero no la sacamos adelante Senadora nos habla usted que siempre incursionó en temas de liderazgo desde pequeña ¿por qué esa inclinación? Bueno mi papá fue alcalde de Mosquera fue concejal fue dos veces alcalde entonces desde pequeña he estado moviéndome en el tema político aunque te tengo que confesar que hubo un momento en que me alejé de la política me dediqué a la empresa a la construcción y me alejé porque siempre le ayudaba a muchos políticos y políticos que hablaban y hablaban y prometían cosas que al final no cumplían entonces me desenamoré un poco de la política pero luego precisamente fue el ver que no había líderes que cumplieran con su palabra el que me hizo volver porque yo tengo un hijo de 14 años y quiero un futuro mejor para mi hijo y para todos los niños Alejandro se llama su hijo José Alejandro ¿qué representa por usted José Alejandro? Bueno yo soy madre cabeza de hogar así que mi hijo es todo para mí es absolutamente todo es mi inspiración completa ¿le ha visto de pronto inclinaciones también en lo que hoy su mamá se desenvuelve? a él le está gustando más la construcción quiere manejar más el tema empresarial pero ya a esa edad por supuesto entiende la realidad del país sí, él es muy además muy uribista él es muy uribista y entiende muy bien le duele mucho lo que pasa en materia de seguridad él sufre mucho por eso y desde muy pequeño le ha dado duro el tema de las FARC el ver que muchos de ellos ahora estén legislando eso para él lo ha marcado porque no le parece justo senadora ¿cree en Dios? claro, yo soy católica y mariana obviamente pues a la Virgen de Chiquinquirá que además mis papás me encomendaron desde muy pequeñita me le hicieron promesa además nosotros vamos una vez al año sagradamente le hacemos el festival a la Virgen en Chiquinquirá es decir ¿ha sentido en su vida milagros? sí, pues el primer milagro fue ese de bebé me dio neumonía entonces ellos me ofrecieron a la Virgen y mire acá estoy y religiosamente ahí siempre presentes cada año cada año mira, acá está entonces sí siempre muy católica mariana creyente en Dios y tratando de hacer las cosas como deben ser correctas senadora ¿es fácil en un país como Colombia con una marcada tendencia machista en la política que una mujer incursione en la vida pública? para nada y lo decía también el día del hombre para nada he sido incluso muy consentida por todos acá mis compañeros son muy especiales cuando fui diputada también mis compañeros fueron muy especiales yo no he recibido para nada machismo para nada ¿qué le aconseja a una mujer que en este momento la está viendo joven que quiera meterse en la vida política? en que todo es posible las limitaciones están acá mira, yo hice empresa o hago empresa estoy en la política soy madre cabeza de hogar entonces si uno se lo propone puede lograr lo que quiera el tema es mental sin duda alguna claro, claro las limitaciones están acá del resto uno puede salir adelante con todo obvio faltan oportunidades muchas para las mujeres creo que el tema de liderazgo va también bastante en los papás los papás deben hacerle a sus hijas que inculcarles el estar en el liderazgo político pero eso va desde pequeños yo creo que eso va desde pequeños la política se debe ir también guiando desde pequeños construyendo a medida que van pasando los años ya que menciona el tema de sus padres ¿de quién recibió su mayor influencia del papá o de la mamá de lo que es hoy? mi papá una persona muy especial conmigo mi mamá también pero pues mi papá siempre yo soy los ojos de mi papá ¿qué consejo recibió él cuando ya usted decide dar el paso a la vida pública? él me crió muy bien entonces me ha dado mucha libertad él me dice yo sé lo que yo crié entonces él me ha dado bastante libertad ha sido muy especial y ha sido mi compinche también ¿y su mamá qué le dice cuando ya decide dar estos pasos? ella sí está encima de todo muy preocupada ella es muy preocupada por mí entonces siempre está ojo Jenny con esto cuidado con lo otro entonces ella sí está muy muy encima muy encima pero digamos como cualquier mamá sobreprotectora ¿no? ¿se siente bien en el escenario de la oposición? pues lo que pasa es que hay que defender al país y más de este petroceso en el que estamos viviendo entonces hay que defender al país hay que ser ese muro de contención entonces nosotros nosotros como Centro Democrático estudiamos mucho y estamos también en las calles defendiendo a los colombianos hay que hacerlo por nuestros hijos por el futuro de todos ¿su momento de mayor felicidad en la vida? tener a mi hijo en mis brazos y seguirle dándole ese ejemplo que seguramente usted como ya nos contó recibió de sus padres ¿no? sí, sí, sí pero el primer momento en que lo recibí muy especial sí, esos momentos sin duda alguna lo marcan lo marcan uno para siempre me cambió la vida claro, me cambió la vida y me pone sentimental como estoy ahorita hablando de él claro, sin duda alguna ¿sueños por cumplir? vamos a seguir luchando por Colombia el poder tener a mi hijo bien y lo que Dios quiera en la vida pública para mí digamos es lo que el de arriba decida para nosotros ¿en alguna oportunidad se ha sentido digamos amenazada por su actividad pública y política? todo el tiempo me siento amenazada todo el tiempo más porque no nos han dado la protección que debería hacer como oposición he peleado bastante con el gobierno por eso porque precisamente somos oposición pero el gobierno no nos da las herramientas para poder hacer nuestra tarea yo trabajo en Boyacá Bolívar sur de Bolívar en el Huila y con Dinamarca con sus 116 municipios entonces no tenemos esa no tenemos esa logística para que nos puedan cuidar y hacer eso entonces a veces me siento limitada a poder ir a región precisamente por mi seguridad porque yo soy lo único que tiene mi hijo Senadora cuando arranca usted su campaña al Congreso y ya estando acá en el Senado ¿era el escenario que realmente se visualizaba? Mira yo era diputada renuncié renuncié porque quería estar al lado del presidente Uribe acá en el Congreso entonces me lancé de una vez al Senado perdí por 262 votos pero los caminos de Dios son perfectos yo pasé a ser la coordinadora política de él entonces ya sabía cómo era movimiento acá en el Congreso entonces ya después 45 mil colombianos me dieron la oportunidad de estarlos acá representando y yo ya sabía que venía Senadora Jenny Rosso muchas gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias y acá estamos siempre para trabajar por todos los colombianos amigos y amigas gracias muy amables por su compañía ha sido un verdadero placer acompañarles a través de la Radio Nacional de Colombia en este fin de semana presentando Voces del Senado el programa institucional del Senado de la República en nombre de Iván Leonidas Name Vásquez Robinson Castillo Charriz Alexander Ariza Geraldín Ávila y José Alfredo Fruto les extendemos cordial invitación para la próxima semana Dios mediante por su compañía gracias hasta entonces permiso gracias